¡Gracias! 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 Oye, pero ¿váis a seguir o ya no? Sí, sí, sí. Venga, seguid, seguid. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acaba, acaba, acaba! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Cómo es? ¡Mainte, repite, repite! ¡Saluda porque... ¡Vale! ¡Vale! , me ha pasado lo mismo, yo era darle mandado, me mandado. Estoy vivo de mi madre. ¡Yo! ¡Qué tal, bro, eh!